Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Max y esto es Go Max! En el capítulo de hoy les traigo un tema que me parece que venimos abordando muchas personas desde que comenzó la pandemia y son las ganas de poder volver a viajar, volver a visitar otros países. Muchas personas también están esperando a poder ver su familia, sus amigos que están en otros lugares y muchos otros estamos esperando a también pasar nuevas aventuras, nuevas experiencias. Ahora, ¿qué hago justamente con estas ganas que tengo? Esta ansiedad justamente que me agarra por poder viajar y demás y no poder por la situación de pandemia mundial que hay. Siempre surgen los problemas y las preguntas acerca de cómo va a ser el viaje al país al que voy, cómo está la situación de COVID, si me agarra o si ya me agarró la enfermedad, ¿qué hago? Entonces nos agarra como una ansiedad de no saber y de no tener como una fecha estipulada de cuándo se va a dar y comienza a agarrar esa ansiedad. Y bueno, justamente hoy lo que te traigo son cuatro tips que para mí son importantes y que te pueden ayudar al momento de esperar y de poder pasar esta pandemia que la verdad no tiene un tiempo específico, no sabemos cuánto tiempo puede llegar a durar y que sabemos que por lo menos aproximadamente un año más vamos a estar, como para poner más o menos una fecha, ¿no? Creo que vamos a estar teniendo que esperar y con esta incertidumbre mundial de no saber qué es lo que va a pasar. Punto número uno, la ansiedad. Es un tema a trabajar, como veníamos diciendo. Bien, ¿qué hago con esto de no poder controlar el tema de la fecha a la que voy a viajar o la que voy a poder realizar esa visita que quiero hacer en otro país? Bueno, hay un montón de otras opciones para poder mientras tanto esperar, estar seguro y estar preparado para que cuando se me presente el momento de viajar poder estar listo para poder abordarlo de la mejor manera y que no sea toda una cosa desprolija rápida y no estar preparado. Entonces, la ansiedad la podemos calmar, primero, por ponernos un objetivo quizás a largo plazo, en este caso, al no saber tener una fecha de poder saber cuándo es que se va a poder viajar de manera libre como lo hacíamos antes, bueno, puedo decir, ok, de acá a dos años mi intención es ir a tal país, a tal lugar. Listo, entonces ya tenemos una fecha que sabemos que durante todo ese tiempo vamos a estar en nuestras casas o en el lugar en donde nos encontremos. Podemos, por ejemplo, hacer meditación, yoga, entrenamiento, trabajar en nosotros para poder estar preparados para ese momento. Y con esto se nos viene el punto número dos, que tiene que ver justamente con estar preparados. Si al país al que vos te vas a acercar tiene que ver con que hablen otro idioma, es un muy buen momento para poder no dejarlo muerto. Muchas personas dicen, ah, no, listo, ahora acá no se puede hacer más nada, ya está. No, se pueden hacer un montón de cosas mientras tanto que estamos esperando. Una de ellas es, por ejemplo, estudiar el idioma al país que vamos a ir. Para estudiar el idioma hay un montón de opciones. Tenés aplicaciones como, por ejemplo, Duolingo, que es la más conocida, creo yo, como para poder empezar a familiarizarte con el idioma nuevo al que querés aprender. También podés empezar a ver videos en ese idioma, podés tomar alguna clase, todo depende de la intención que tengas. Pero está bueno que cuando llegue el momento de poder ir al país no sientas como que no te podés comunicar o que te es conflictivo justamente este tema de la comunicación. Entonces te sientas como apartado y que no vas a poder hacer nada una vez que llegues. También, si tu objetivo de acercarte a ese lugar tiene que ver con algo físico, ya sea un deporte o vayas a dar alguna conferencia o demás, podés estar preparándolo eso previamente. Así que no desperdicies este tiempo porque me parece que es súper importante. En el punto número 3, y no por eso menos importante, tenemos el de ahorrar. Ahorrar el dinero que necesitábamos y si llegaste al punto límite, superarlo para poder estar más tranquilos al momento que nos toque viajar y ser más confidentes de nosotros mismos sabiendo que vamos a poder abordar cualquier situación. Por ejemplo, si te vas a ir a algún país X de cualquier parte del mundo a buscar trabajo y no sabes cuánto tiempo te puede llegar a tardar, es genial que ahora estés trabajando en el lugar en donde te encontrás y puedas ahorrar y llevar eso para poder estar más tranquilo luego. Número 4 es el de estudiar sobre el país al que voy a ir. Esto ya lo venimos hablando en el canal varias veces, de ir preparados al país al que quiero viajar, de no ir sin saber nada, que una vez que me bajo del aeropuerto no sé hacia dónde tengo que ir, cómo me tomo un taxi, de pronto hay ciertas palabras, como veníamos hablando del tema de los idiomas, que se dicen diferente o que significan distintas cosas. Entonces ya ir un poco preparados de cómo pedir, por ejemplo, llegar hacia un lugar, dónde va a quedar el lugar donde me voy a quedar con respecto a la ciudad o con respecto al lugar donde voy a ir a estudiar o donde voy a ir a trabajar. Si todavía no sabes dónde vas a ir a trabajar, bueno, es un muy buen momento también para contactar gente de ese lugar. Siempre hay algún amigo de algún amigo que se encuentra por ahí y que le podés mandar un mensajito o algo y preguntarle de qué manera se mueven justamente en ese país o en esa ciudad o en ese lugar para saber y tener una idea de cómo puedes llegar a ser un poco tu viaje en un futuro. Así que bueno, no desesperen porque el momento va a llegar, tengan fe y confianza de que va a volver a ser las cosas como eran antes, vamos a poder volver a tener la libertad de poder viajar y demás. Solo hay que aguantar un poquito más y sobre todo si el lugar al que querés viajar es contrario con respecto al tuyo. O sea, de que si, por ejemplo, nosotros estamos en invierno y en el hemisferio norte, que es el país al que querés ir, están en verano y es distinto, cómo están trabajando el tema del COVID en caso de que cierren más o menos tiendas o cosas de la ciudad. Y bueno, ahí también está bueno poder investigar y ser asertivo en el momento que decida elegir la fecha para viajar y no mandarme previamente y no haber tenido un estudio o por lo menos saber cuándo es un buen momento para poder viajar. Así que bueno, con esto llegamos amigos al capítulo del día de hoy. Espero que les sirva, espero que estén bien, no desesperen. Ya va a pasar este momento, nos tiene que servir para aprender, para poder seguir para adelante y para juntar fuerzas para el próximo momento. Visiten a sus familias, a sus amigos si los tienen cerca para que cuando les toque viajar estén aún más fuertes para poder afrontar cualquier tipo de situación. Y si no, perfecto, también trabajen en ustedes mismos y muy pronto van a poder estar con sus seres queridos. Así que bueno, espero que estén muy bien desde el otro lado de la pantalla. No se olviden de suscribirte si les gustan los capítulos como este. Van a venir próximamente muchos más. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.